No es tan fan, no es tan fan, pero, 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 sí, sí, ya, está cantado. Se compromete aquí en televisión, frente a ti, hace fan. ¿Y tú qué? Pues yo estoy ahí tomando fotos, haciendo tus fotos, todo, o sea. O sea, él se encarga, vamos a aclarar esto, ¿tú te encargas en las redes sociales? No. Bueno, sí, 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 pero no es, no es, no es así. ¿Es entre los dos? Exacto. Ok, pero te digo que acá hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Pues, lo que pasa es que no le gusta tomarse tantas fotos o videos, y así, y luego, no encontramos como el momento de grabar. A mí me encanta, todo el tiempo estoy subiendo materiales. ¿Y qué sale ella? Oye, lo he dicho siempre. No, pero yo quiero que salga él siempre, yo quiero que la gente vea el concepto, ¿no? De los dos, por eso luego, también en Hotberries, o sea, mis redes, por ejemplo, casi todos los días cerrarán, pero en Hotberries, luego no subo tanto material por lo mismo, porque no, o no estoy con él, o de repente él está con trabajo y tal, entonces no logro como coordinar una historia. Igual es un problema que muchos artistas, incluyéndome, independientes de lo que tenemos, ¿no? Es, hay que encontrar ese camino y todo. Por ejemplo, con el tema de subir un video cada uno que existe. En YouTube. ¿Es como el problema posible?